Quiero pedirle un gran favor a la preciosa y guapísima mujer de mis amores. Quiero pedirle de verdad un gran favor que cante esa canción que le escribí especialmente para usted. Jamás te prometí un jardín de rosas. Me voy lastimada haciendo así. Está tu juventud en flor. Te queda mucho tiempo hoy. Y tú, qué lástima que serás juntito. Yo no te veo ningún buen por ti. Tú piensas que será rico algún día. Que como vividor tienes futuro. Si piensas conseguirlo con mentiras, jamás lo mirarás. Yo te lo juro, no quiero estar presente en tu caída. Que es todo lo que tienes bien seguro. Ahí la cueva.